Muy buenas chicos, estamos aquí otra vez en Contractor Showdown Volvemos a jugar después de una larga Semana Santa Ya que he estado de viaje y acabo de llegar prácticamente a casa Y lo primero que he hecho en cuanto a juego es instalarme el Contractor Showdown de nuevo Ya que han abierto la beta durante esta Semana Santa para jugar por última vez antes de sacar el juego de manera oficial Así que esta tarde he cogido a un colega, Samu, que le veréis durante la partida Y el cabrón no ha matado a nadie Pero bueno, lo entendemos porque es su primera partida al juego y se acepta Y además hemos tenido la buena suerte de encima nuestra primera partida ganarla Así que creo que se ha llevado buena impresión del juego Lo dicho chicos, como siempre, suscribíos si os mola el contenido y seguimos viéndonos por aquí Os dejo esta partida que ya os digo que merece la pena ver Y además me ha alegrado bastante ya que después de tanto tiempo sin jugar Uno cree que ya no va a dar una y mira Así que seguimos conservando un poquito de aim Ahora sí, os dejo con la partida Vale, ahora sí Vale, he matado a un tío Vale, Samuel, tendríamos que ir a un punto de globo De esos para irnos lejos Si no vamos a tener que correr mucho Tenemos gente por la izquierda, ten cuidado La zona está tomada por culo Deberíamos buscar un... Tengo a uno en la izquierda Tengo a uno en la izquierda, no sé si merece la pena dispararle Vale, ya le he disparado Ya se está volando Vale, se han ido para allí Vale, sí, tenemos que ir allí Ten cuidado Ten cuidado que nos están esperando Ya te han tirado, me cago en la puta Tengo para curar, tengo para curar Pues curate Yo me voy a ir para otro lado Porque nos están esperando Va, no me jodas Buah, que se me cierra la zona Vamos, que tengo que llegar antes Buah, me han matado justo como estaba llegando Otra vez Vale Sí, y ya no tengo que niña Yo estoy aquí intentando llegar Fua, tengo a tres tíos a la derecha A ver si Vale, me han matado Vale, veo a gente subir Te puedo revivir Si encuentro una máquina Creo que van a venir a por mí estos A ver dónde está la zona Vale, tampoco están muy lejos Vale, voy a ir contigo Tío, ¿por qué no me van? Sí, pero no, no sirve Porque lo han quitado Solo puedes ver Si yo veo a alguien O sea, si yo Está en mi campo de visión Me puedes avisar Mira, ahí hay uno A la izquierda Sí, le veo Se tira para abajo Subiendo Eso no lo he visto Sí, han subido dos Uff, míralo Los veo Míralo eso Hostias, a la izquierda hay otros dos Sí Y aquí hay otro Sí Míralo Madre mía Hay dos Se van a pegar Se van a pegar Se van a pegar Sí Se van a pegar Sí Hay pastuca Vale, vale, vale Hay mirilla Y demás Han dejado eso Hay mirilla Y se han dejado dos A ver Una V Madre mía Tengo uno encima Dos Me escondo Oh Real A tu derecha hay uno Allí en el grano De ese de allí Porque te he comprado Un Ten cuidado Cógete lo que puedas Vámonos Tenemos que ir Sí, sí Vámonos Hay uno ahí Muerto Hay otro Hay otro Cabrón, te estás yendo al jaleo Pero muerto ¿Dónde está el azar? No te saben cuántos quedan Quedan 17 Actuoso Mira que mierda Fuera otro Ya Me estoy cogiendo cosas A ver si me puedo curar A ver dónde está el sitio Uff, estoy lejos Tienes aquí un globo A lo mejor te puedo revivir Te revivo Vale Vale Caigo Directo al círculo No Por algún lado caerá Aquí arriba hay peñita Vale Estoy llegando Están pegando arriba Esta zona es nueva No la conozco Hostia puta Hostia puta Hostia puta Hostia puta Vale Estoy aquí a tu lado Vale Estoy arriba A ver si me encuentro Algún arma Vale Buah No sé ni un car Voy para ir contigo Uno muerto Otro muerto Le veo Le veo Está en el coche Muerto Ganamos Samuel Hemos ganado Puta madre Vamos ahí Grande Samuel Samuel ¡Ja, ja!